¡Hola Manecillas! Acompáñenme a conocer este bello estado de Veracruz. Trabajando el barrio. 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 Estamos en Tlacotalpan. Les dejo estas imágenes para ustedes. Trabajando el barrio. 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 Esta es la��amos con el barrio. El día de ahí tenemos una población. Se llama Cantalico Veracruz. Acá estoy de gala su boca. El día de ahí. Me van a acompañar a dar un recorrido por estas bellas calles. Te quiero mostrar algo. Observa. En este recorrido les voy a mostrar los siguientes. ¡Unos cocorridos! ¡Un cocorrido! 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 Gracias.